Otra famosa como Maite Perron y muy emocionada está, de que se maneje ella podría ser la versión de Teresa, novela hecha por la gran actriz Salma Hayek. Eso es algo que yo no sabía, yo no he platicado con nadie de eso ni nada, creo que es un gran proyecto, que padre que lo vayan a hacer nuevamente. Claro, a mí me encanta mi trabajo, a mí me gusta mucho esta profesión. Sin duda, bueno, Salma fue la que hizo Teresa hace muchos años y es una mujer que le ha dado mucho a México internacionalmente, entonces qué padre quien lo pueda representar y seguir su carrera. Aunque sin pareja aún Maite, está más que lista para la boda de Roberto Gómez Fernández. Pues yo estoy lista para divertirme, para festejar a la gente que se quiere, para festejar un momento tan lindo, yo creo que el amor es lo mejor que existe. ¿Eres madrina también? De anillos. Wow. Sí. Qué miedo, ¿no? ¿Eh? No nos dejaron comprarlos, entonces ya será sorpresa hasta para mí porque no me dejaron. Y con estas imágenes regresamos a los estudios de Escándalo TV. ¿Quién te gustaría para Teresa? A mí Maite, lo que pasa es que ahí sí se rompen las etapas, muy bien. Por el look yo creo, el pelo negro y todo sería ella, pero también si es por trayectoria o algo, bueno, y el momento que está viviendo Araceli, pues vamos a ver las dos. Que sea lo que Dios quiera. Yo creo que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Gracias.